Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy, como veis, he vuelto a mi sitio habitual, en mi habitación, a grabar vídeos porque, bueno, la luz que tenía en mi comedor, aunque era luz natural, no entra mucha luz y no me gustaba porque se veían sombras, etc, etc, así que creo que voy a volver a grabar vídeos aquí porque se ve mucho mejor, aunque sea con luz artificial, pero no me veréis tantas sombras como en los vídeos anteriores. Bueno, y este vídeo va de qué llevo en mi bolsa de playa, ¿vale? Y os voy a enseñar todo lo que llevo en mi bolsa, que es esta bolsa de Women's Secret, que la compré hace unas tres temporadas, sí, porque el año pasado no fue, fue el otro, y bueno, os voy a enseñar todo lo que llevo a la playa. Bueno, primero, obviamente, pues llevo las toallas, llevo mi toalla, que es esta de aquí, y la toalla de mi novio, luego llevo unas palas, bueno, la pelota ha de andar en alguna parte, ah, mira, aquí, aquí está la pelota, luego, ¿qué más llevo? Llevo un, esto es como un cojín inflable, que cuando me tumbo, pues me lo pongo en la cabeza para no estar tan incómodo. Luego, llevo las cremas, que llevo como 200.000 cremas. Como crema de protección llevo la, esta de Nivea Sun, Invisible, y realmente la llevo comprando como unos 3 años, o 4, bueno, un montón de años. Y, bueno, antes compraba la que, antes no había esta de Invisible, y esta la sacaron hace un par de años, creo, y estoy enamorada de esta crema. Me encanta, realmente hace su función, protege bien, y lo más importante, que no es nada pegajosa, ni nada pringosa, no es grasosa para nada. Es decir, te la pones en la piel, y es que desaparece. Y luego dices, parece que no, que no te vaya a proteger nada, y realmente hace su función. El precio, pues está, está entre unos 11€ y 15€, dependiendo del factor de protección. Y, bueno, muy contenta, y siempre repito. Tengo aquí, yo uso protección 20, porque soy bastante morena. Y luego tengo aquí la de mi novio, que es protección 30, que es más alta. Y que estos dos botes, pues se están acabando, y para que no me quede a medias un día en la playa, hemos comprado otra vez los mismos, es decir, protección 20 para mí. Y él ha decidido comprarse una un poco más alta, la de 50, porque la otra no, mi novio es muy blanco y no le protegía bien. Así que, bueno, pues voy cargando con 4 botes de protección. Bueno, ¿qué más? Ah, más cremas. Llevo esta crema de L'Oreal Paris, la de Solar Expertise, y esta es para la cara. ¿Por qué me la he comprado? Bueno, yo antes solía ponerme, pues, las del cuerpo a la cara. Que, bueno, hacen su función, pero, bueno, hay que tener en cuenta que la piel de la cara no es la misma que la piel del resto del cuerpo, y es más sensible y más delicada. Y entonces, yo recomiendo que siempre compréis una protección especial para cara. Y, bueno, esta yo la compré el año pasado, no recuerdo cuánto me costó, pero, bueno, son bastante caras las que son para la cara, pero realmente vale la pena protegerla, ¿vale? Esta pone que es antiarrugas y antimanchas solares. Bueno, ¿qué decir? El olor no está mal. No es aquello que digas, oh, qué olor tan bueno, ni tampoco es que huela mal. Protege bastante bien, no sé si os he dicho, esta es la protección 30, en mi caso, creo que había protección 20, 30 y 50, creo. No recuerdo porque fue el año pasado, pero, bueno, la mía es 30 y siempre me cojo la protección más o menos media. Y, bueno, aquí dice también que sirve para el rostro, bueno, para el rostro, escote y manos. Bueno, yo en manos no utilizo y para el escote utilizo la otra. Realmente hace muy bien su función porque alguna vez me he puesto así en plan rápido y no me lo he puesto por toda la cara y se ha notado lo que me ha protegido, lo que no me ha protegido. Muchas veces hago así y en plan rápido y me dejo media frente y se nota, se nota lo que hace su función. Y, ¿qué más? Ah, bueno, una cosa que no me gusta es que es bastante pastosa y, entre comillas, pringosa. Es decir, en comparación con estas que son tan... igual es que estoy mal acostumbrada a estas que son tan ligeras y tan... que no notas que te hayas puesto crema. Esta, en cambio, sí que nota y cuesta restregarla por la cara. Pero, bueno, esa es la única cosa. Yo supongo que, bueno, al ser para la cara tiene más protección y tiene que ser más densa, no lo sé. Pero, bueno, si sacasen una tipo como estas invisibles para la cara sería genial. Así que esta es mi crema para la cara. Luego, pues... ¿Qué más llevo? Bueno, llevo un peine. Muy importante siempre llevar peines de... Que sean peines de estos que tienen los dientes gordos. Es importante, ¿vale? Porque cuando el pelo está mojado tiende a romperse muy fácilmente y mejor tener estos de dientes gordos. Bueno, este es el peine que llevo habitualmente a la playa para desenredar. Llevo una pinza del pelo porque siempre... Lo suelo llevar recogido, más que nada por el viento, por lo que molesta, etcétera, etcétera. Pero, bueno, es importante que se lleve siempre recogido. ¿Por qué? Porque también el sol quema el pelo. Aunque parezca que no, lo quema y si lo lleváis suelto, pues se va a dañar mucho más. Entonces, entre que el sol quema, luego el viento, que con el movimiento del viento se va rompiendo, etcétera, etcétera. Se va dañando mucho el pelo en verano. Entonces, lo que suelo hacer es un moño enrollado para que no le den las puntas nada de sol. Y, bueno, intentar siempre tenerlo recogido. Así que llevo pinza. Llevo por aquí también... ¿Ella que llevaba o no llevo o no llevo? Pero suelo llevar una goma del pelo, aunque la llevo puesta ya directamente. No sé, ahora no la encuentro. Ah, sí, mira. Aquí la goma del pelo, aunque normalmente la llevo ya puesta y simplemente me enrollo para hacer el moño. Luego llevo un espejito, un paquete de Kleenex, unas pinzas de depilar. Sí, porque es que es como que llegas a la playa, te miras las piernas ahí con la luz espectacular del sol y es que aparecen 80 pelos más. Es decir, tú has salido de tu casa súper depilada y cuando vas a la luz del día solar, pues aparecen 200 pelos que no has visto cuando te estabas depilando. Entonces yo, como me pongo nerviosa, cuando veo los pelos, pues siempre tengo que llevar una pinza y mira, cuando me aburro me entretengo a sacar los pelos que no había visto. Y... ¿qué más? Bueno, llevo mi móvil, un Samsung Edge normal en blanco. Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, llevo unas gafas de sol. Estas son de Mango. Las compré el año pasado en el Mango Outlet que hay aquí en Barcelona, en la calle Girona. No me acuerdo cuánto costaron, pero baratitas. Creo que costaron 9 euros, 8 euros, no sé. Bueno, pues estas son las gafas en negro y llevan aquí unos brillantitos que no las suelo usar, las llevo, pero las debería usar más de lo que las uso. Porque realmente hay que proteger los ojos de los rayos de sol, pero claro, luego quedan las marcas en la cara. Entonces las suelo usar a ratos. Es decir, tomo el sol así sin gafas, con los ojos cerrados, obviamente, pero luego cuando estoy, no sé, o comiéndome un bocata o andando por ahí, intento ponerme las gafas, pero no mucho porque muchas veces que me lo he puesto mucho rato, pues se me quedan las marcas y queda... Queda bastante feo. Y bueno, y ya está. Ah, vale, llevo aquí... Una horquilla. Que está por aquí perdida porque siempre va bien llevar horquillas, pero bueno. Y nada, bueno, esto es todo lo que llevo en mi bolsa de playa y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Luego, llevo unas palas para jugar... Y nada que decir, es decir, lo cumple todo. Muy importante siempre llevar peines de... que no sean peines con los... Ahora les diré porque es que me sale en inglés y no sé por qué. Ahí con la luz espectacular... Gracias. Bueno, pues...